Hola que tal, les saluda su amiga Ida Galindo, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no te pierdas ninguno de estos tutoriales. Voy a comenzar con este diseño, es una recreación de un famoso diseño en las redes sociales, este diseño de los besos de colores y yo voy a realizar el diseño con un retoque, aquí les muestro las uñas como las traía, solamente les voy a estar haciendo el retoque en una uña, fuera de cámara estuve haciendo las demás, voy a estar limando toda la superficie y una vez que termine voy a estar dando forma a la uña nuevamente con mi lima de grano 100-100, voy a estar limando los laterales y la punta para cuadrarla nuevamente, voy a rociar con mi sanitizador y voy a comenzar a empujar la cutícula y a quitar toda esa célula muerta que se junta en esta área y con la lima de grano 180-180 voy a comenzar a preparar el crecimiento de la uña natural, solamente retiro el brillo muy bien y con la lima 150 voy a desvanecer, voy a comenzar a retirar todo aquello que haya quedado de residuo en mi cutícula con esta punta de la bolita, como ya lo han visto en otros vídeos siempre lo utilizo, voy a sacudir el polvo, quito todos esos pellejitos que se hayan levantado, exceso de cutícula de toda esta área y una vez que ya quede completamente limpia mi cutícula, paso nuevamente mi sanitizador, limpio con una gasita y así es como ya quedaría totalmente preparada la uña para hacer el relleno, estoy utilizando mi adherente y mi deshidratador de Acrylop, voy a estar colocando una pequeña perlita de acrílico para rellenar el crecimiento, la acomodo muy bien en la zona de la cutícula y la desvanezco, voy a dejar secar y voy a comenzar a limar de una forma envolvente toda la uña para emparejar el acrílico y que no se vea dónde empieza el nuevo y dónde termina, que se quede totalmente uniforme, paso mi punta de cepillito para limpiar perfectamente la cutícula y no se me vayan a quedar ahí el polvito, limpio nuevamente con una gasita y ahora sí ya queda lista y preparada mi uña para el diseño. Estoy colocando una base para gel sobre toda la uña, voy a estar colocando este tono número 53 de Yeezy Nails, 13 como si fuera un cover a la hora de poner mi gel mate, queda perfectamente hermoso, como si fuera un cover de acrílico y aquí voy a colocar mi capa de top mate, voy a estar curándola en mi lámpara por un minuto y una vez que sale completamente se ve como si fuera un acrílico cover, me encantó el resultado. Voy a comenzar aquí con el número 06 que es un amarillo y voy a estar dibujando un francés de esta manera como en triangulito. Estoy colocando una capa y la voy a curar en mi lámpara por un minuto, voy a estar dando una segunda capa cuidando muy bien de no pasarme del contorno que ya habíamos hecho anteriormente, pueden hacerlo con su brochita o con su liner como se les haga más fácil y una vez que ya quede completamente cubierto voy a estar realizando un efecto azúcar aquí sobre el mismo gel, voy a espolvorear mi polvo de hadas de esta manera, es un color tornasol, blanco tornasol, pero a la hora de que cura pues ya se adhiere al gel y queda como si fuera un amarillo con brillitos. Así es como me quedó ya curada mi uña, voy a limpiar solamente los glitter y así es como queda ya lista la uña, no se le va a caer este efecto, va a durar varios días y si se llega a desgastar no se cae por completo, queda hermoso, de verdad me encantó, me encantó el resultado. Voy a continuar con las demás uñas, coloco mi base sobre toda la superficie y les voy a recomendar muchísimo este color número 53, a mí me ha encantado y a mis clientas también. Es un color muy natural que tiene como un acaradito, está hermoso y en mate no se me había ocurrido hacerlo y pues me encantó también el resultado de cómo se ve en mate. Voy a estar dando mi capa de gel número 53, de esta solamente estuve dando una capa para dar color a la uña, no quiero que me quede muy oscura ya que quiero simular que es un cover muy natural. Voy a estar curando la lámpara por un minuto y ahora voy a colocar el top mate. Este top mate que estoy utilizando es el de Estudio Nails, ya les tengo una reseña aquí en el canal si quieren pasar a verla. Lo voy a estar curando mi lámpara por un minuto, voy a estar utilizando los tonos número 42 y el número 92. Voy a estar haciendo este francés pronunciado con mi liner, pinto muy bien y comienzo a rellenar todos los espacios. Pueden hacerlo también con su brochita si se les hace más fácil con la brocha del esmalte. Pueden hacerlo también con su brocha del gel, pero yo quería que quedara muy definido y lo estuve haciendo con mi liner. Una vez que termino de esmaltar las puntas voy a estar introduciendo mi mano a la lámpara por un minuto y voy a estar dando una segunda capa de color. Esta segunda capa no la voy a meter a la lámpara todavía. Voy a estar espolvoreando mi polvo de hadas que es un mini glitter muy finito. Este me encanta utilizarlo para este efecto azúcar y ahora sí lo voy a estar metiendo en la lámpara por un minuto. Una vez que sale de mi lámpara estuve sacudiendo el exceso y voy a comenzar dibujando los labios. Los dejo con el diseño de los labios. Pueden hacerlo ustedes de distintos tamaños y colocándolos no en un orden determinado sino tratando de colocar en toda la uña, más grandes, más pequeños. Pueden hacer algunos con el efecto azúcar y otros sin el efecto. Para que se vea ese contraste de técnicas. Voy a estar curando entre cada color de labios para no irlos a estropear a la hora de que dibuje los demás. Vean el amarillo que bonito luce. Me encantó como se ven los labios amarillos y con el efecto azúcar. Me encantó mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarme en este video. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales que te dejaré en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo video. Bye!